Top 10 Armas Fabricadas en Chile Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos parte de la industria militar chilena, para ello echaremos un vistazo a las armas que se han fabricado en este país, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 10 UAP Mantarraya El Manta 1 o Mantarraya, es un vehículo aéreo no tripulado, VAT producido por la empresa chilena RMS y operado por la Armada de Chile, la operación del Manta 1 requiere de un sistema de lanzamiento, una estación de control y 5 aviones, el lanzamiento de los aviones se efectúa mediante una catapulta o un carro de despegue, y al terminar sus misiones son recuperados por paracaídas El Mantarraya puede ser equipado con cámaras o sensores de calor, tiene una longitud de 1.40 metros por 2.52 metros de ancho, pesando hasta 60 kilogramos y desarrolla una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, con un alcance de 100 kilómetros con un techo operativo de hasta los 3000 metros de altura 9 Bombas de racimo Industrias Cardoen Industrias Cardoen fue una empresa chilena de defensa, propiedad de Carlos Cardoen, la empresa produjo, entre otros elementos, bombas de racimo de bajo costo y alto poder destructivo Chile actualmente ha sufrido el acuerdo en contra de la producción y compra de bombas de racimo, ya que este tipo de bombas no son para nada precisas en el campo de batalla y a menudo, terminan causando graves daños a la población civil que nada tiene que ver con el conflicto Una bomba de racimo o bomba cluster es una bomba de caída libre o dirigida, que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire Las bombas de racimo contienen un dispositivo que libera un gran número de pequeñas bombas al abrirse, estas subpuniciones pueden causar diferentes daños, como perforar vehículos blindados con su carga explosiva, matar o herir a mucha gente de manera indiscriminada con sus fragmentos de metralla o iniciar incendios 8. Buque de desembarco anfibio AP-41 Aquiles El AP-41 Aquiles es un transporte de carga y tropas de gran autonomía, diseñado para operar por largos periodos sin apoyo Fue construido por los astilleros y maestranzas de la Armada, ASMAR, siendo lanzado al agua y bautizado el 4 de diciembre de 1987 y entregado oficialmente a la Armada de Chile el 16 de agosto de 1988 Convirtiéndose hasta la fecha en el mayor buque construido por ASMAR y en Chile Sus principales roles son el transporte de fuerzas de infantería de marina en operaciones anfibias, material blindado y vehículos militares y transporte administrativo logístico de la Armada Además cumple la función de ayuda humanitaria en tiempos de paz El buque desplaza 4.760 toneladas Lleva con armamento dos montajes dobles o arlicón de 20 milímetros Su velocidad máxima es de 15 nudos Tiene una eslora de 103 metros Manga de 17 metros y carado de 5,5 metros Posee además una cubierta de vuelo en popa para operar con helicópteros medianos Tiene acomodaciones para 15 oficiales, 90 tripulantes y 250 pasajeros 7. Subfusil Famae SAF El Famae SAF es un subfusil automático accionado por el proceso de masas que dispara hacia rojo cerrado Está basado en el fusil de asalto suizo SIG SG540 Que fue producido bajo licencia en Chile durante la década de 1980 Por la Famae, fábrica y maestranza del ejército La fábrica estatal chilena de armas ligeras En general su diseño es una versión acotada del fusil SIG 540 A la cual se le ha reemplazado su cerrojo rotativo por uno accionado por retroceso El SAF es fabricado en 4 versiones El modelo estándar con culata de polímero fija Estándar con culata tubular metálica plegable Un modelo con silenciador integrado y culata plegable Y el Mini SAF El Mini SAF es muy compacto apenas midiendo 30,48 centímetros 12 pulgadas Tiene un cañón más corto, no tiene culata Aunque se le puede montar la culata tubular metálica plegable del SAF estándar Y una empuñadura delantera El Mini SAF puede emplear los cargadores estándar de 30 cartuchos Pero tiene cargadores especiales de 20 cartuchos para hacerlo más compacto Todas las versiones tienen puntos de mil ajustables en vertical Con alzas dióptricas ajustables en horizontal 6 Patrulleras OPB-80 La Armada de Chile inició en el año 2005 El proyecto Donubio IV Con el propósito de dotarse de al menos 6 patrulleras oceánicas tipo OPB-80 Del diseño de la empresa alemana Fasner GmbH Los dos primeros buques fueron fabricados por el astillero estatal chileno Asmar Y entraron en servicio entre 2008 y 2009 El siguiente par de buques entraron en servicio entre 2014 y 2017 Y el último par de estos buques aún están pendientes de fabricar Cabe resaltar que cada par de buques que se han fabricado en base al diseño de la OPB-80 Tienen mejoras significativas con respecto a las patrulleras fabricadas previamente Por ejemplo, las primeras OPB-80 que entraron en servicio desplazan 1.728 toneladas Las OPB-80 que entraron en servicio entre 2014 y 2017 desplazan 2.100 toneladas Y el último par de estas patrulleras se tiene previsto que desplacen 2.500 toneladas Además que estarán equipadas con misiles antibuque, radar táctico, sistema integrado de comunicaciones y sonar remolcado 5. Sistema de lanzamiento múltiple SML-FAMAE El SLM-FAMAE, sigla de Sistema de lanzamiento múltiple El proyecto SLM se puso en marcha en el año 2011 para terminar con su desarrollo y posterior producción en el año 2014 Desarrollado inicialmente en colaboración con industrias militares de Israel, IME y la empresa chilena Desarrollo de Automatización DESA La plataforma SLM consiste en un camión man con tracción a las cerroeras y una unidad de lanzamiento adaptable instalada en la parte superior Que incorpora el sistema de control de fuego desarrollado por Neculpan DESA Para el desarrollo del SLM se utilizaron como ejemplo dos armas de IME El cohete de artillería de 160 milímetros acular de alta precisión Que lleva una cara explosiva de 35 kilogramos Tiene un margen de error de 10 metros Mucho menor que los 18,7 metros del cohete rayo del ART-160 Además posee cohete de guiado de alcance extendido de 306 milímetros Con una cara explosiva de 120 kilogramos Que tiene un alcance máximo de 150 kilómetros Y un margen de error de apenas 1,4 metros 4. Blindados Piraña El Piraña 6x6 es un desarrollo de la empresa suiza Mawab Fabricado en Chile bajo licencia por las firmas Cardoin y fábricas y maestranzas del ejército FAMAE El ejército de Chile recibió originalmente la versión vehículo blindado de combate para transporte de tropas VTP armado con una metralladora Brownie M2 de 12,7 milímetros Y un lanzagranada MK19 de 40 milímetros Vehículo portamortero de 120 milímetros Vehículo antiaéreo con sistema Ranta TCM-20 y torre TCM artillado con dos cañones de 20 milímetros Y vehículo con radar de defensa antiaérea Elta ELM-2106 Posteriormente algunos carros Piraña 6x6 fueron modificados y transformados por FAMAE en ambulancias Puestos de mandos con techo levantado Antilindaje con torre cuca armado con cañón o darle con KVAP de 25 milímetros Y barreminas con arado Pearson En total se fabricaron alrededor de 200 blindados 6x6 Y 22 blindados Piraña 8x8 para el ejército de Chile Vehículo de reconocimiento Toki A2 El Toki A2 es un vehículo militar construido bajo las estrictas especificaciones del ejército chileno Para realizar tareas de reconocimiento y exploración El vehículo porta equipos de reconocimiento terrestre y de cartografía Además el Toki A2 puede ser armado con ametralladoras, lanzaranadas y misiles antitanque Tiene una vida útil de aproximadamente 10 años Una autonomía de 700 kilómetros Y es un vehículo aerotransportable El Toki A2 ha sido fabricado en Chile Aunque el motor y otras piezas han sido importadas Pero el diseño y la fabricación de la carrocería se hizo a requerimiento del ejército chileno en Chile 2 Sistema de lanzamiento múltiple Es cada uno con 20 tubos para 20 cohetes Y el cohete Tragalcán es del tipo tierra-tierra Tiene un diámetro de 70 milímetros Y posee un alcance de 10 kilómetros Y un círculo de error probable menor al 3% El SLM Tragalcán fue exhibido por primera vez en FIDAE 2016 Fue integrado al sistema de control de fuego NECULPAN Solución implementada para el programa de modernización del sistema de control de tiro de los lanzadores de cohetes LAR-160 Del grupo de artillería número 6 Dolores de la Brigada Motorizada Número 4 Rancagua de Arica El sistema NECULPAN Desarrollado en conjunto con la compañía de desarrollo de automatización La grandeza permite el control de la totalidad de las variables balísticas Incluidos los escenarios cartográficos y el uso de cualquier tipo de cohete No importando su procedencia ni fabricante 1 Avión de entrenamiento ENAER T-35 Piyan El ENAER T-35 Piyan Espíritu Ancestral o Volcán en Mapudubun Es un avión de instrucción básica militar fabricado por la empresa chilena ENAER El 21 de marzo de 1979 comienza oficialmente el proyecto T-35 Piyan En base a dos prototipos propuestos por INDAER El 6 de marzo de 1981 realiza su primer vuelo el primer prototipo Y es presentado oficialmente y entra en servicio con la Fuerza Aérea de Chile en 1985 Consolidado como un avión de instrucción militar El T-35 es un avión de instrucción primaria convencional con asientos en tándem Excelente índice de ascenso con características totalmente acrobáticas Que le permiten gran maniobrabilidad El Piyan es un avión capaz de despegar con 2.900 libras Realizar acrobachas e incluso aterrizar con el mismo peso Sin verse limitado de ninguna forma Lo que lo convierte en el mejor sistema de instrucción y vigilancia fabricado en Chile El avión ha sido exportado a España, Panamá, Paraguay, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Ecuador El AER actualmente se encuentra desarrollando el T-35 Piyan II con mejores capacidades y aviónica mejorada Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 10 mejores armas fabricadas en Chile Si te ha gustado mi trabajo dale like al video De lo contrario comenta que otras armas fabrican en Chile que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima Saludos y hasta la próxima